Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Bademecum Veterinario, en cuya apertura les mostraremos cómo diseñar un buen proyecto genético con las herramientas sanitarias disponibles en el mercado. Asistimos a una charla centrada en los siguientes conceptos. Estuvimos acá con la gente de Biogénesis, se habló un poco de lo que son la diseminación artificial en rodeo de cría, algunos avances con diferentes protocolos que habló el doctor Julián Martónomé, y a mí me tocó hablar un poco más del porqué, para qué lo hacemos, y las diferentes herramientas que hay hoy de mejoramiento genético para los productores comerciales. Mucha gente piensa que la diseminación es para preñar más vacas o preñar más cabeza, y yo lo que quise venir a traer a la mesa de discusión con los veterinarios es ver que además de preñar más y más cabeza, todo lo que hay hoy para mejorar la rentabilidad de los productores y cómo diseñar un buen proyecto genético. Lo más importante, lo primero para diseñar un buen proyecto genético es primero entender qué es lo que el productor en cuestión está buscando, no es por supuesto lo mismo un productor que busca ser novillo pesado a un productor que vende el destete, no es lo mismo un productor que vende reproductores a uno que vende carne, y no es lo mismo obviamente un sistema en la cuenca del salado a un productor que está en pergamino o en salta. Entonces, lo primero es que hay que involucrarse, hay que entender, hay que hacer una buena anamnesis, identificar bien todas las oportunidades y desafíos que tiene cada productor, y después de base a eso, diseñar un plan de cómo lo vamos a llevar a cabo, que va a involucrar obviamente cuestiones de meter mucha inseminación, pero después también qué tipo de genética vamos a utilizar dentro de esos programas, con información, con datos, con experiencia, y usando todos los de producción conocida. Como director de un establecimiento comercial en genética, ¿cuál es la recomendación suya a los productores? Yo lo que digo a los productores es que se tomen, primero que nada, que le den la importancia de vida a la cuestión genética, durante muchos años a la genética se la bastardeó o se la malinterpretó, y no se le dio mucha importancia o se la dejó librada, que era una ciencia, una materia únicamente para las cabañas, y está todo lo contrario. Hoy, ni loco un productor porcino se va a pensar en hacer un galpón para cerdos y no usar la genética de vida para ser eficiente. Hoy, un productor tambero no va a hacer un galpón con robots y para ordenar vacas y no darle la debida importancia de la genética, bueno, los productores comerciales de carne tienen que hacer lo mismo. Primero que nada, ponerlo en el lugar donde se merecen. Segundo, involucrarse un poco, y si no saben ellos o no pueden ellos, contratar o pedirle a alguien que le den la mano, porque hay mucha gente muy idónea para decir, bueno, ¿cuál es la genética que me va a hacer a mí ser más rentable, y le ganar más dinero, y después ver cómo eso lo bajo a tierra y lo puedo masificar en todo el rodeo? Eso es lo que yo haría. Usted marcó la diferencia entre un criador y un engordador. ¿Cuál es esa gran diferencia? La diferencia, básicamente, es que son antagónicas los intereses que tiene un criador con un engordador. Generalmente, desde el punto de vista genético, un criador quiere una genética conservadora, que no sea demasiado ambiciosa en términos de crecimiento, no vacas muy grandes, no vacas de mucha necesidad, porque las vacas tienden a ir a los lugares donde no hay oportunidad de hacer engorde, donde no hay oportunidad de hacer agricultura. En cambio, el engordador, generalmente, nadie hace engorde con restricción. Los engordes son con feedlots o en pasturas, o con suplementación en verdeos, con lo cual es una estrategia ambiciosa, agresiva, de salir a buscar esos kilos. Para eso, la genética conservadora se queda corta. Entonces, generalmente, tenemos que ver cómo articulamos la genética que haga mejor el animal para los campos de cría, pero a la vez nos haga novillos que sean competitivos dentro de un corral. ¿Cómo se puede articular esa genética? Básicamente, con lo mismo de antes, usando todos los probados, hay todos los que son, digamos, como decir, bueno, ¿qué me quiero comprar? Una camioneta rústica para el campo, pero cuando subo la ruta y tengo que llegar hasta Buenos Aires, me gustaría tener un auto lo más seguro y más veloz posible. Bueno, hay autos que son un poco intermedios y que son duales, o camionetas que son bastante parecidos a un auto. Bueno, en genética se puede hacer las dos cosas. Podemos hacer una estrategia combinada, así que, bueno, voy a usar genética maternal únicamente para hacerme la reposición y todo el resto voy con un cruzamiento, con líneas bien terminales. Puedo ir por el medio y utilizar esos vehículos híbridos que son un poco muy buenos para ambos lados, sin ser los especialistas para ninguno de los dos. O puedo directamente tener un planteo, una estrategia de más tecnología, pensando en semen sexado y otras herramientas. Pero creo yo, y la que yo estoy convencido, la que yo hago finalmente, lo otro lo digo para la entrevista, pero lo que yo hago es ir por la genética del medio, que te permite ser bastante competitivo para los novillos y muy bien adaptado para la parte maternal. O sea, utilizar toros, pero también inseminación a tiempo fijo. Sí, la genética, ya sea que vengan basada en una pascuela de semen o vengan basada en un toro de cuatro patas, el objetivo debe ser el mismo, digamos. La diferencia es que el semen congelado te permite usar toros que antes que vos lo vas a usar, ya sabemos exactamente qué es lo que hacen bien y qué es lo que no hacen bien. Y podés ver miles de crías y miles de mediciones antes de usarlo vos. En cambio, en un toro en pie no tenemos nada de información, solamente información preliminar que se va a terminar de confirmar o no cuando lo usemos. Entonces, si vos sos un productor comercial, al cual no deberías tener que probar mucho, vas a una inseminación y ya vas a lo seguro. ¿Cómo es su criterio para seleccionar en su establecimiento la genética? Yo selecciono en la guagua, básicamente, y en los campos que me toca aportar, todo en base productiva. A mí toda la selección tiene que tener una base de impacto económico. Entonces, primero que nada, descarto los animales que no son productivos. ¿Cuáles son los no productivos? Los que no se preñaron, los que no destetaron. La vaca que quedó cola de aparición, trato de venderla. La vaca que tiene poca leche y no cría un torneo saludable, se va. Y en términos de hacer, cuando haces toros, el toro que no tiene la performance que yo quiero que tenga, se termina yendo. ¿Algo más para agregar? No, simplemente que le dediquen un rato de tiempo a pensar cómo insertar la pata genética en sus sistemas, porque le vas a ganar más dinero. Muchísimas gracias. Un placer, gracias a ustedes. Es momento de presentar a las empresas del sector veterinario que nos respaldan a la hora de difundir conocimientos sobre sanidad animal. Ya volvemos con más información. Quédense con nosotros en Canal Rural.